hola amigos de foto libre y para mis amigos de santiago el programa que vale estamos acá con ustedes lo pueden ver ahí patricio porras el primer entrevistado de esta larga travesía que se viene de las entrevistas que valen quinta región primero que nada patricio porras muchas gracias por atendernos por darte el tiempo y poder ser tú el primer entrevistado de esta larga travesía que se viene en camino muchas gracias a ustedes a todos los chicos del programa que vale a los chicos a los muchachos de foto libre también que siempre nos apoyan los eventos muchas gracias oye patito mira aquí queremos llegar a la parte humana al a lo que es patricio porras no lo que es chico pato no entiende ya mira la cosa vamos a empezar la entrevista con la pregunta que es como cliché de las entrevistas a los luchadores me imagino bueno patito porras cómo empezó usted en el mundillo de la lucha libre cómo empezó a gustar la lucha libre o cómo yo me uní a la lucha libre cómo te uniste cómo ingresaste cuál fue tu no sé tu tu ente a seguir podría ser ah ya ya me imagino que muchos luchadores acá a nivel nacional han pasado por lo mismo por decirlo así bueno yo creo que por eso es una pregunta que le he hecho bueno empezó a ver lucha como en el año 97 98 la empezó a ver en el canal usa y me llamó a calentar la atención los personajes la magia era todo muy muy bacán muy bonito una gran época y así me empezó a gustar la lucha libre después lo empezó a seguir mucho más seguido después en la red y no y lo demás es historia internet youtube claro ares aguante ares aguante ares tróyanos oye patito hoy hablan un poquito de tu primera agrupación o donde tú empezaste a practicar la lucha libre ya bueno lo que pasa es que acá en kilpue hace como 10 años o tal vez más incluso había una una pequeña como agrupación que era bien chiquitita que era la que se hacía en la casa de una de una persona en la calle blanco que se llamaba acú alto kilpue y ahí habían varios muchachos que algunos hoy día se mantienen vigentes que practicaban pero en ese tiempo no sabíamos nada porque chai no no había un profe real cachai no teníamos una persona que nos dijera que si esto está bien o está mal no teníamos los implementos incluso no teníamos los implementos para para llevar a cabo el deporte hacíamos intentábamos copiar lo que veíamos en la tele en plancha así como y el planch era como como un planche terciado y abajo le ponía un neumático pero la gracia de esto es que tenía esclavos porque no se lo había sacado entonces caí en mal y muría ahí y la gracia caía arriba un clavo pasaba pasaba y hay algunos colchones por ahí en mal estado que también sufrieron el triste de los pequeños aprendizajes bueno por cosas al destino igual me tuve que ir pues yo estuve ahí como seis meses y después por cosas de pega yo me fui de ahí y pasó el tiempo pasó como un año yo creo o más y fui un par de veces fui como a tres shows de nueva la de esa carrera que en ese tiempo estaba como empezando recién creo que fui al nack 02 o el 03 o el 04 fui al fue a dos shows de nack no sé si el 03 o el 04 o el 02 o el 03 la cuestión es que me llamó caleta la atención porque los chiquillos le ponían pues que chai tenían pocos recursos y pero igual le ponían harto y yo quise ser parte de la valencia guerrera pero cuando fui a preguntar si podía inscribirme me dijeron que no que no que no no le gustaba que yo participara y con lo menos o sea no me dijeron así que chai pero me dijeron que no 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 había mano por decirlo así en ese momento en ese momento en ese momento vale subrayado hasta acá subrayado hasta acá oye patito ya mira nos cuenta que estuviste en acú que ahora actualmente vendría siendo como una lucha libre así es ya y después de eso estuviste seis meses fuera de esos seis meses fuera e ingresa esta otra agrupación partido otro lado bueno en ese momento creo que tuvo discrepancia interna y se separaron hubieron un grupo de personas que se separaron y otro grupo de personas que se quedó la historia no la sé y la verdad que no es relevante en todo caso por qué se fueron y por qué se separaron la cuestión es que yo me encontré con con chero michael en ese tiempo estaba limpiando vidrio estaba intentando hacerse una moneda y yo sabía que él luchaba po y lo saludé y tal la onda y él me dijo que se está formando una nueva agrupación y me dijo que era bienvenido entrenar ya po y dije ah ya buena onda po y cómo se llamaba esa agrupación se llamaba fénix fénix lucha libre actual fénix lucha libre de claro fénix lucha libre y en ese momento nosotros entrenábamos me acuerda en la en la casa de la abuela de un luchador que también teníamos también no había tantos recursos en ese tiempo y con el tiempo obviamente ellos consiguieron el ring el espacio y lo demás es historia pero empezó a entrenar ahí con los chiquillos de fénix vale bacán oye patito cuánto tiempo estuviste entrenando en fénix para luego debutar y en qué año fue más menos no me acuerdo la yo para hacerte sincero pero sí me acuerdo que fue cronometrada 20 365 días un año un año entrenando un año para debutar claro para educar vale bacán o sea sin contar lo que supuestamente te aprendí en la boca ya vale no ya ok se entiende oye y cuéntanos un poquito referente a tu debut fue un desastre ya fue un desastre que yo igual intenté hacer un personaje entre entre cómico y todo pero fue un fracaso porque tenía muchos nervios di la gacha todo lo que tenía que hacer lo hice mal y eso que hacía muy poco lo hice mal se me olvidó todo ahora sí la gente la pasó bien que con eso yo me quedo que la gente la pasó bien y bueno y el oponente que tuvo me dio la bienvenida a la lucha libre con todas las letras posibles fue la real bienvenida a la lucha libre oye y quién sería ese personaje si es que se puede saber o sea el personaje que te dio la bienvenida a la lucha libre no no es que volví no me dio la bienvenida no más y agradezco que lo haya hecho ya ya patito oye háblanos un poquito de tus personajes que tenemos a a conocimiento de chico pato en fénix tenemos a chico pato en fai si tenemos actualmente a chico pato en sangre nueva lucha libre cuéntanos un poquito algo de eso hay tenemos pato por las manager verdad oye cuéntanos un poquito de cada uno patito en pequeños racos que en realidad chico pato de sí en todos lados es como eso yo pero con toques más amanerados por decirlo así pero el chico pato manager no el chico pato manager nació de una promoción beta porque yo en ese tiempo que como les dije yo debuté y fue un desastre después tuve un par de luchas más que también fueron un desastre entonces me dije a mí mismo se dice que estoy haciéndole un day on show cachai y los chiquillos están en un muy buen nivel cachai y yo lo estoy quitando vitrina a personas que de verdad son buenas para yo ir a dar la hora entonces mejor me bajo cachai uno igual tiene que ser objetivo de repente y honesto con uno mismo al decir que no está haciendo las cosas bien entonces me bajé pero igual quería ser parte del show en ese tiempo igual era comentarista ya me bajé del show y después dije a él hice intento una promoción entonces pesqué un luchador random hicimos una promo beta como yo siendo manager del equipo y a la gente le encantó bueno a los creativos de fénix en ese momento le gustó caliente la idea y ahí sí nació ahí sí nací chico pato manager bueno después tuve mi historia donde yo me salía a la mesa como entrevista y tuve mi propio grupo de de heraldos ya con los que combatíamos el mal o que nosotros éramos los malos ya entonces un chico pato en fénix un fight y en sangre nueva eres tú pero con un poco más bandera como lo dijiste es que lo que pasa es que en fight yo lo encuentro como distinto igual porque por ejemplo ya en fight es como una un plus más en el sentido de que igual me sentía algo más presionado porque quería hacer un mejor trabajo porque los chiquillos tienen una puesta en escena totalmente distinta o querían trabajar con los mejores que chai entonces quise estar a la paz con ellos que chai o sea yo todavía tengo buena relación con fight yo no tengo problemas con ellos pero ellos tienen estar en otra movida ahora trabajan con cinco luchas clandestinas están a otro nivel entonces igual uno tiene que ser honesto y saber que donde donde tiene que estar entonces hay que mejorar para hay que mejorar mucho más incluso para volver a estar ahí pero chico pato en fight es como la experiencia que chai es como distinto es más más glamour vale bacán oye entonces ya volvemos al tema de patro porras manager que tuviste unos heraldos unos seguidores tus discípulos se podría decir teóricamente teóricamente cuéntanos un poquito quiénes eran yo trabajé con cinco muchachos trabajé con sicario en ese tiempo trabajé con maxi pereira trabajé con daigo holly carnal y bon mortis con ellos cinco trabajé y fue extraño porque yo la pasé bien con todo ellos un saludo un abrazo para todos ustedes si ven este este pequeño esta pequeña entrevista me llevé súper bien con ellos teníamos harta química trabajando juntos y era chistoso porque yo no de por sí no era manager cachai o sea yo no entrené para ser manager pero los chiquillos por alguna razón igual me escuchaban cuando les decía cachai yo decía que flaco hagamos esto hagamos esto mejor metamos esto mejor y los locos me hacían caso cachai como que yo de verdad ellos se sentían de verdad que yo era su líder entonces igual fue una bonita experiencia y la pasé súper bien con ellos vale bacán lo llamábamos lo insano lo insanos vale oye patito mira de tus idas a otras agrupaciones lo que tenemos registrado en los libros tenemos valparaíso lucha libre na lucha libre estilo simio campeonato nacional de lucha en una royal así es file y sangre nueva lucha libre new blood y delta delta y dla y dla también oye patito nos podrías contar un poquito a pequeños rasgos de cada una de ellas si si miren en valparaíso lucha libre es genial trabajar conozco re poco así de las personas de ellas pero lo encuentro que es bacán porque por lo menos para mí yo lo encuentro como una agrupación igual histórica acá en la guista región valparaíso lucha libre igual pegó fuerte se sacrificaron harto ellos fueron por todos los cerros buscando gente tuvieron excelentes temporales club árabe hicieron buenos shows en el 14 entonces igual me gusta me gusta trabajar con ellos si es que cuando me piden por lo menos yo voy yo no tengo problema ¿na lucha libre? mi segunda casa no estamos muy buenos términos hoy en día pero ellos fueron mi segunda casa no hay no es que decir lo contrario porque en un momento que yo estaba bajo en en fénix lucha libre donde no no tenía por ejemplo el ritmo que debería tener eh me acogió y me dio harta vitrina estuve trabajando con ellos al menos dos temporadas completas yo creo y fue una bonita experiencia aprendí harto con ellos y en mi segunda casa estilo simio diversión estilo simio es diversión entretenido porque que es un grupo de personas que se juntan y la mayoría de ellos son voladores porque de eso se trata el estilo de ellos son como puros volantes pero yo no soy volante entonces era como chistoso pero yo igual iba a entregar mi cuota de glamour no vaya pero la pasé súper bien con los chiquillos lo único fue que el espacio donde ellos luchaban era como bajito entonces los volantes como que quedaban cortitos chocaban con el techo o algo así casi casi muy casi vale oye patito en Fai Fai la experiencia Fai me entregó me enseñó cosas que al principio no tenía en consideración me enseñó igual a tomarme esto un poco más en serio me enseñó que puedo trabajar de tú a tú con gente que ya sabe y conoce más el negocio y compartir camarín con un grande igual entonces igual ahí la presión es más fuerte mucho más en DLA DLA una bonita oportunidad a mí me invitó a Esteban Blaze fue muy amable me acogió en su casa con su familia muy buena onda y hicimos un show ahí en Rancao y la lucha que tuvimos fue entretenida porque luché con Wes me acuerdo y fue cortita pretaíta vale entretenido ¿en Delta patito? Delta es el mejor público en el que he participado en la historia de la lucha libre es que en realidad es que en realidad de todos los lugares que he ido la gente igual es como que cuesta aprenderla allá no ahí como que explotaban con cualquier cosa entonces y la gente es súper motivada súper pendida el mejor público en el que he participado en Delta guacán y ahora último sangre nueva lucha libre sangre nueva lucha libre bueno ellos yo por por motivos personales me fui de Fénix muy personales sorprendida destacaba eso y fui a pedir a lujo por decirlo así de allá sangre nueva y me nacieron con los brazos abiertos los chicos igual son nuevos una agrupación nueva tiene dos años apenas pero se han esforzado a calienta se han preocupado a traer se han preocupado a cambiar los títulos se han preocupado de traer profesores que le enseñen en seminario los cabros se lo toman en serio o sea les falta obviamente que sí pero es tiempo es tiempo yo creo que van a en algún momento van a van a despegar pero tiempo al tiempo tiempo al tiempo si están creciendo paso a pasito vale oye patito y acá nos vamos a extender un poquito con tu vida a campeonato nacional de lucha cuéntanos un poquito cómo fue es la experiencia tuya cómo llegaste allá o sea cómo fue el camino se podría decir ya no sé no sé si me explico bien no, sí claro lo entiendo el proceso de de cómo llegaste al proceso de A a B exacto o de A a la Z ya lo que pasa es que esto me pasó cuando estuve en Nueva Alianza de Gran había un show y me tocaba luchar en pareja con el gringo saludos al gringo y fue una de las pocas veces que no estuve con luchar en pareja en Nueva Alianza de Gran y la cuestión es que luchábamos hicimos algo súper entretenido la pasamos re bien y la cuestión es que terminó la lucha y la cuestión es que uno de la gente que estaba en el público me salió así como súper animada ¿cachai? y dice hola, hola, oye ¿sabéis que hola chicos? y dice que me gustó Caleta Tupega que buena onda me gustó harto y bien porque yo así como ya así bien bacán ¿cachai? que rico que te haya gustado hermano la cuestión es que camino un poco más allá y el gringo como que pone un paipase y dice oye ¿sabéis con quién estás hablando? y dije no, ni idea me dijo no, estoy hablando ahí con con don Jorge Salazar por el productor no sé si productor y director creo que ambas de campeonato nacional de lucha yo dije ah, sí que sí no no lo puedo creer bueno la cuestión es que pasó el tiempo o sea igual ahí fue como brígido fue extraño fue como la bolita bueno pasó el tiempo y estaba en esta misma mesa sentado tomándose con mi con mi bolola y ¿cómo se llama? me dio un mensaje me dio un mensaje de de Jorge mi hijo que quería que quería que tuviera que participara en la roya y ahí oh que bacán puta y igual yo súper full emocionado ¿cachai? y te digo esto quería hacerlo bien ¿cachai? y la cuestión es que llegó ese día y ese día fue brígido ¿cachai? porque nunca había estado ante más de 600 personas yo creo que había más el chocolate estaba lleno repleto y nervioso nervioso muy muy nervioso salí hice lo que tenía que hacer creo que tomé un poco más del tiempo que me correspondía en todo caso y bueno no sé si hasta el día no sé si le habrá gustado mi trabajo los chiquitos de SNL pero si me di cuenta que la gente el momento que yo estuve arriba del ring la pasó bien que era lo que me importaba que la gente la pasara bien y que lo disfrutara pero buena bonita experiencia y brígido brígido ¿cachai? cuádico ¿cachai? está ahí en está ahí en un lugar donde no sé fue muy bacán esa cuestión porque iba a entrar a la batalla real y yo era el número creo que era el 5 creo que era el 5 y escuchaba así como por un loco un loco así como guardia de seguridad así con un con un boquito chico pato viene entrando viene entrando y empieza 5 3 o sea 5 4 3 2 1 salta y yo fue como señor jesús me tocaba a mí y salí hice todo lo que pude pero la pasé súper bien fue una una excelente experiencia vale bacán igual te te comento o sea a modo personal y yo creo que más de algunos va a caer y les va a caer el poncho nunca pensamos te lo digo como igual con la amistad que tenemos todo el cuento igual es difícil pensar que alguien no sé por acá hay la quinta que está partiendo todo el cuento puede llegar a ser allá al campeonato campeonato nacional de lucha y sobre todo igual es que vendría a ser como una empresa que hay en Chile ya claro ya funciona como empresa entonces como te digo muchas felicitaciones por ese gran logro tuyo y se nota que la constancia cierto el entrenamiento la puesta en escena o la puesta sobre el ring la estampa se podría decir todo eso ayuda influye mucho en el para lograr cosas es que es que yo creo que lo que yo hice en campeonato nacional de lucha igual lo pudo haber hecho cualquiera para ser honesto ¿cachai? pero quizás Jorge buscaba brillo ¿cachai? brillo algo especial ¿cachai? en el buen sentido de la palabra porque tú cuando yo me imagino yo sigo por ejemplo si yo fuera promotor a mí la verdad que me importaría a mí muy personal me importaría de que la persona que está en el ring le genere cosas a las personas pues a la gente ¿cachai? que me genere reacción más allá de que sepa hacer mil movimientos o mil vueltas en el aire porque prefiero que me prefiero no sé que me cuente una historia en el ring ¿cachai? o que me cuente algo o que me haga reaccionar a las personas yo así viéndolo yo como promotor buscaría más eso y quizás conmigo Jorge pensó que eso se puede hacer si porque si nos damos cuenta a nivel nacional es como muy raro ver un normalmente son todos los luchadores así como bien planos en el sentido que no sé su tema de entrada o el personaje en sí no prende la gente al aparecer es como todo muy plano entonces igual tú marcáis la diferencia al ser esponjoso ¿está bien? glamour esponjoso pienso yo que a lo mejor esa es la parte que le falta a muchos muchachos que están partiendo o algunos que ya están es que esto es un espectáculo loco tenés que verlo como un espectáculo esto es un show es un show hermano es un show es un show para mí la lucha libre es un cómic en vivo de alto impacto entonces a la gente le tenés que contar algo la gente tiene que guiarse una historia y la historia tiene que ser como jugar a ser Dios tú la tenés que dar y después la tenés que gritar ¿para qué? que la gente quiera volver porque si le dais todo como hay muchos fanáticos que se quejan de que oye no le dan el título a tal esto como esos fanáticos de doble E que quieren todo al tiro no pues viejo si son historias ¿cómo yo le voy a dar todo a él porque tú querís y después no lo vaya a seguir porque ya lo viste ¿cachai? ya le viste eso ¿cachai? no pues tenés que es un espectáculo tenés que verlo como un show es un show un show espectáculo exacto oye patito mírate vamos a hacer un juego ¿ya? mira no sé si tú recuerdas tiempo atrás la farándula la TV ¿cuál 2? ¿se que usé? ¿se que usé? no uno cualquiera ¿ya? estaba el ping pong ¿ya? no sé si recuerdas pregunte y respuesta rápida exacto yo te pregunto algo y tú lo primero que se te venga a la mente lo lanzas ¿puede ser por algún por algún detalle? si tú quieres me avisa no hay ningún problema aquí me quiero extender un poquito ¿ya? ¿sí? claro mojándose el potito todo el rato todo el rato todo el rato y empezamos con los insanos un grupo de personas con la que me encantó trabajar son son cabros en ese tiempo eran cabros super motivados querían llamar la atención de Fénix y lo hicimos llamamos la atención éramos éramos tan rudos que terminamos siendo bueno los iluminados me encanta trabajar con con el del J bueno el del J tiene otros proyectos se volvió a la iglesia dijo que ya no no le servía no le servía para seguir su camino de la fe tal vez no soy el indicado para seguir el camino de la fe así que él se volvió a su iglesia a rezar y a seguir adelante con sus proyectos mucha suerte para Javier Anarco Montaña uh se suena por excelencia con Brigio es increíble con la rapidez que ese tipo se mata no tiene respeto por su cuerpo ese hombre pero muy bueno Anarco notable Ministro C Ministro yo trabajé muy de cerca con Ministro en algún momento en Fénix éramos súper no sé si amigos o niños pero él él tiene algo súper especial que es él es un actor de verdad él estudió actuación y él es de verdad titulado de actuación entonces él yo cuento que le tiene demasiado que ofrecerle a cualquier lugar donde él participe porque él te enseña cómo manejarte en un ring que aprendí mucho de él de hecho todavía yo creo que no aprendí ni siquiera un 1% de todo lo que él sabe porque lo que es personaje desarrollo de un personaje cómo expresar un personaje lo que lo tiene claro es muy bueno Hunter Hunter es un émesis es un émesis en la agrupación en la agrupación que ahora participo es el campeón de vida alemana por ahora pero tú sabes que los campeonatos los campeones no son para siempre pero viene ahí Hunter se ha esforzado bastante Guanchulo Guanchulo es increíble el carisma que desborda el tipo en el ring por ejemplo no hace mucho vi una lucha entre él y Sobredosis en Fence fui como público y me encantó él me enseñó dónde tenía que mirar dónde estaba pegando a cada rato él lastimaba la guatita y todo el rato bueno bueno Guanchulo muy bueno su nivel de carisma es over 9000 y es muy bueno aparte yo en Japón ahora está acá de vuelta o sea super hello super hello sabe sabe Axel Solo Axel Solo mi niñito yo les voy a contar un secreto cuando yo estuve entrando entre comas a la lucha libre Axel Solo también y era un niñito era más bajito que yo en ese tiempo tenía 13 años él cuando llegó a Fenix a entrenar y ahora está casi de un metro ochenta casi un metro no un metro setenta y cinco menos un metro setenta y cinco y bueno y aprendió se fue por un tubo dedicación Axel Solo es dedicación y sabe es muy lindo mi niñito entrenamos juntos cuando nadie me iba a entrenar en ese tiempo a Fenix nos entrenó nuestro sensei Daigo Daigo Holly Daigo Holly nuestro sensei Daigo Holly se dio mucho tiempo con nosotros cuando nadie venía a entrenar a Fenix hubo un tiempo que pasó muy cortito pero pasó en invierno en todo caso típico Marcela Gutiérrez mi presidenta mi presidenta Marcela con la con la presidenta Marcela les quiero dejar en claro que si ella no existiera no existiría Fenix ella es el alma de Fenix si el día que Marcela Gutiérrez quiera dejar Fenix Fenix no va a seguir yo lo digo ahora honestamente y en esta estrellita sin ningún pelo en la lengua porque ella es el engranaje principal ella es el el corazón no es el cerebro es el corazón es el corazón de Fenix el corazón y el alma incluso se ha forzado mucho Marcelito un besito a la distancia aquí yo sé que este personaje que te voy a nombrar te va a causar un poquito de sorpresa extrañeza risa quizás miedo tal vez XL pánico pánico ya o sea ojo no digo pánico porque no me agrada el luchador porque él o tú cacháis que es el primer luchador de Chile que llevó a la W un tipo que se maneja pero al 100% en el ring a mí lo que me da pánico es que ustedes fanáticos ociosos quieren que él me desintegre a golpe y lo quieren ver yo estoy seguro que quieren ver eso mal ahí mal ahí malo fanático oye te digo en las redes sociales se planteó eso XL versus Chico Pato bueno es morboso escuático pero en todo caso si es que se llega a dar esa lucha si es que se llegase a dar yo me pego el pico a Santiago o donde sea bueno esto casi yo en esta cámara igual digo que voy a ser súper honesto porque uno siempre tiene que ser honesto mire yo le voy a contar algo que me dijo un luchador una vez que es súper importante me dijo uno está en el lugar de la cartelera que merece estar ojo igual es importante eso ¿por qué? porque si tú estás en la baja cartelera es porque estás ahí si subiste a la media es porque te lo merecís si estás en el minecart ya es porque la estáis poniendo pero si vos preguntáis si yo estoy listo para una lucha contra equine mi respuesta es no no me encuentro preparado ni psicológicamente ni físicamente hay que ser honesto ¿cachai? tengo que aprender más mucho más estoy tal vez en un par de años más tal vez vale pero necesito más experiencia honestidad ante todo y el último personaje y ya como para terminar esta entrevista Clarita mira Clarita es mi compañera hemos estado juntos ya igual bastante tiempo digamos un año un año completo sí porque ella llegó a mi vida en la navidad el año pasado no el año antes pasado ya tiene navidad y tiene un añito un añito unicornio entonces igual le tengo gasto cariño a Clarita no porque me haya ayudado no porque me haya ayudado a conseguir más vitrina sino porque de verdad me gustan los peluches son extraños pero de verdad me gustan me gustan los esponjosos me gusta como tocar superficie planta vale oye Patín tenemos Clarita ahí y para el lado tenemos nómbrame un poquito de tus compañeros que se ven aquí encima ellos conformaron lo que alguna vez fue la corte esponjosa que se trataba de como se llama de era mi propio ¿cómo se le dice? jurado mi jurado junto a mi compañero aquí Serafín Serafín era el martirio de la justicia el martirio de la justicia y los demás bueno jurados Vicente Kitiquiti Laricón y Conejín ahí aquí tenemos a mi la voyjota la voyjota pero en sí igual volviendo un poco a Clarita igual es como va a acompañar igual en momentos que que no la pase bien porque igual uno uno igual pelea con su demonio interno pelea incluso con su propio ego uno de repente no lo quiere admitir pero de repente igual pasa extraño pero pasa entonces uno tiene que me ha ayudado a ¿cómo se llama? a mantenerme cuerdo o piola en ese sentido entonces me increíble a mi mi compañero bueno Patito Porras hemos terminado la entrevista muy agradecido por tu tiempo agradecido a usted todo el rato y últimas palabras para la gente que va a ver esta entrevista bueno un abrazo a todos ustedes chiquillos los que vayan a ver la entrevista los adoro a todos Chico Pato por mí Chico Pato se alquila Chico Pato va para todos lados donde le pidan si quieren Chico Pato Narica Chico Pato Arica si quieren Chico Pato Puerto Si lo quieren en Talca va a Talca si lo quieren en la Serena va a la Serena en todos lados ¿por qué? o sea porque puedo ayudar yo sé que puedo aportar puedo aportar con el show puedo aportar con el espectáculo y ojo crean en los proyectos nuevos cabrón no se cierran hay he visto páginas que lo único que hacen es tirar basura a los proyectos nuevos y no está bien ¿cachai? porque cuento que ninguna ninguna agrupación nació buena por decirlo así yo creo ninguna ninguna nació con un hit grande nacieron aprendieron todos de la misma forma yo creo entonces apoyemos los proyectos nuevos apoyemos por ejemplo Sangre Nueva apoyemos Hit que ahora va a estar en Temuco apoyemos San Antonio San Antonio hace poco encontré con unos muchachos de allá San Antonio súper bueno San Antonio quiere volver a hacer lucha libre apoyemos no sé Delta apoyemos no sé Omega Impacto creo que no sé si todavía está haciendo o es otra cosa oculto lucha libre apoyemos a todos apoyemos a todos si la lucha libre crece cuando los fanáticos creen en el producto pero creanlo cuando vayan a ver lucha no vayan con con la mente no vayan a criticar vayan a verlo vayan a verlo vayan a pasarlo bien dése un tiempo de creer en la magia la magia está loco el atado es que estamos en una época donde nadie se cree en ambos entonces apoyen apoyen siganme chicovato chicovato guión bajo 69 en instagram yo soy super abierto quieren conversar conmigo tienen alguna duda yo soy super abierto los fanáticos y hablo con todos así que gracias gracias por vernos gracias que la pasen bien un saludo al programa que vale un saludo también a Fotolibre que siempre está en todo el evento de la quinta región siempre super forzado hay Fotolibre vienes yo invito para Fotolibre y que el programa que vale igual tengo un programa pendiente con el programa que vale así que atento nomás atento nomás a los a los muchas gracias por su tiempo gracias por todo y chicovato va a estar ahí siempre cuando ustedes lo quieran muchas gracias Patito Porras nos estaremos viendo en algún ring por ahí adiós